Para los empleadores y trabajadores que laboran en las zonas francas, a partir de enero del 2024, entra en vigor el incremento salarial a un 8%. Nos están tomando en cuenta, y lo más importante es que las mujeres están tomadas en cuenta, porque las mujeres somos las que estamos a cargo de la familia, de los hijos. Entonces, muchas madres solteras no tienen una vivienda propia, sino que ellas andan alquilando, o viven con un familiar, o hay, verdad, familias múltiples, le llamamos en un mismo hogar. Entonces, eso es muy importante. Además de eso, hablábamos también referente a lo que es la canasta básica. Es muy importante la canasta básica que llegue a las empresas de zona franca. Uno, porque llega con un costo menos que el que esté en el mercado. Y dos, porque también se lo van quitando en cuotas. Eso es muy importante. Y entonces, aquel hombre o aquella mujer que son cabezas de familia, llevan, verdad, la comidita a su casa. Eso es muy importante también. Y más, de verdad, que a partir del primero de enero, pues tenemos un nuevo aumento salarial, que es el 8%, verdad, que viene a subir un poco más, verdad, los gastos, a subsidiar más, un poco más, verdad, los gastos de la familia. De igual manera, Pedro Ortega, secretario general de la CST, expresó que se están introduciendo solicitudes para obtener un derecho a vivienda para los trabajadores del sector zona franca, para que los trabajadores tengan acceso a una vivienda popular y que puedan cumplir con los requisitos solicitados. Eso también nosotros hemos venido trabajando, verdad, lo que tiene que ver mucho con las clínicas médicas previsionales. Ahí tenemos problemas, diría yo, porque los problemas es de que no hay una canasta de medicamentos lo suficientemente para el trabajador. Entonces, los trabajadores, muchos se quejan que solo te dan acetaminofén, que solo te dan medicamentos. Y otra cosa también son las citas con especialidades que te la ponen a largo plazo. Entonces, eso también los trabajadores se quejan mucho. Y yo siempre hago énfasis con las mujeres, porque, imagínate, no un caso hemos tenido con mujeres con cáncer dentro de zona franca. Entonces, sería un poco más dinámica la cita para ese tipo de enfermedades, verdad. Entonces, porque no únicamente solo para las mujeres, sino para los varones, porque también los varones necesitan hacer sus chequeos como varones también, verdad. Nora González, Noticias 12.